¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain, bienvenidos a un vídeo sorpresa, porque hoy es jueves 10 de enero del 2019, son aproximadamente las 8, las 8 y media de la tarde, hora española, y hoy os vengo a traer la review de el último modelo, la última novedad, que Victorinox ha sacado a la venta. Os hablo de la esperadísima, por eso vengo de rojo, Hunter Pro Alox rojo, en color rojo, que salió a la venta en Suiza el 2 de enero, de hecho, si no hubiese habido fiestas de por medio, yo ya hubiese hecho este vídeo. Pero, así todo, os vengo a traer un vídeo de un modelo que todavía no ha llegado a España, no ha salido prácticamente de Suiza, y hoy lo vais a ver, como no, como siempre, aquí en Big Spain. Las últimas novedades, primero en Big Spain, ¿vale? Por otro lado, quiero contaros algo y daros las gracias por todo el apoyo que le estáis dando al vídeo especial 30.000, para la gente que no lo haya visto, por ahí arriba le estaré dejando una tarjetita, muchísimas gracias por todos los comentarios, y el sorteo, para toda la gente que me estáis preguntando, lo haré en el próximo vídeo que suba, en este vídeo era muy precipitado, así que en el siguiente, que no será este domingo, no será este domingo, será el siguiente, daré el resultado de los cuatro ganadores, dos de la Swiss Champ y dos de los catálogos en papel de Victorinox 2017, ¿vale? Así que, nada más, no me enrollo y os dejo con este vídeo espectacular, pero antes, ¡vamos con la intro! Bueno chicos, pues ya la tenemos aquí, por fin la tengo entre mis manos, no sabéis las ganas que tenía de enseñarosla, no os lo podéis ni imaginar, y seguro que muchos de vosotros estáis diciendo, pero vamos a ver Marcos, pero si es la misma Hunter Pro Alox que nos enseñaste hace un par de meses, solo le han cambiado el color de las cachas, os aseguro que no, os aseguro que no chicos, porque no se las han puesto verdes, ni negras, ni azules, se las han puesto rojas, y el rojo es el color de Victorinox, y no os podéis imaginar lo elegante que es esta navaja por tener las cachas en Alox, y por ser en color rojo, de hecho, cuando la veáis, os aseguro que os vais a enamorar, de verdad, o sea, os vais a enamorar, os lo aseguro. Antes de pasar a verla, quiero haceros sufrir un poquito, quiero hablaros de la caja, es la misma caja que traía, eso sí, la Hunter Pro Alox, obviamente el dibujo de la parte superior cambia, pero por lo demás es exactamente igual, aquí nos encontramos con la etiqueta, donde nos dice el modelo, y la referencia, y por la parte de atrás nos encontraríamos con un adelanto de lo que sería la parte trasera de nuestra Hunter Pro Alox, ¿vale? También hablaros de la caja que me vuelve loco esta caja, me parece una caja súper súper bonita para presentación, ¿vale? Recordaros que el resto de Hunter Pro, las normales, tanto las de nylon como las de madera, el formato más habitual es este que estáis viendo, ¿vale? Apartamos esto por ahí, una caja de cartón sin más, ¿vale? Aunque las podéis encontrar en dos formatos, uno en blister, que no lo recomiendo, la verdad, recomiendo mucho más este en caja de cartón, porque este viene con funda, y por la diferencia de dinero, os recomiendo mucho más este, ¿vale? Repito, aquí dentro, en este formato, vienen la naranja, la negra, y la boot. Vamos ahora sí con nuestra querida Hunter Pro Alox, pero antes de abrir la caja de una vez, que ya va siendo hora, quiero contaros algo, y es que al contrario que en otros vídeos, donde saco, bueno, pues, pues alguna navaja con las cachas cambiadas, o en un color que no es el habitual, y siempre os digo, chicos, en este vídeo no vais a ver en todo su esplendor la navaja, porque la luz no es la misma, porque el color no es el mismo que refleja la cámara. En este caso, estoy casi seguro que el color que vais a ver es exactamente el mismo. Entre otras cosas, porque he cambiado la iluminación del estudio donde grabo, ¿vale? A partir de ahora habrá muchísima más iluminación, que eso va a dar calidad a los vídeos, mucha más calidad que antes. De hecho, tengo un sistema, por así decirlo, de fondos, que iré cambiando, como hasta ahora, ¿vale? Pero que iré cambiando según lo vaya necesitando, según el color o el material de la navaja que muestre. En este caso, creo que el color más bonito para enseñar esta Alox roja era el negro, y así lo he hecho, ¿vale? Así que el color que vais a ver ahora es el real, y vamos a ello porque seguro, seguro, seguro que os vais a enamorar. Por cierto, la caja me vino un poquito dañada, me cago en... Chicos, fijaros, 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 fijaros. Fijaros qué maravilla. O sea, decidme, sinceramente, si no estáis enamorados ya. Sinceramente. O sea, por otro lado, la caja me encanta, ¿vale? Es una caja de cartón, pero sinceramente, si esta navaja no fuese para usar y si fuera para exponer, perfectamente la podríamos tener así en nuestra vitrina, ¿vale? Perfectamente. Me gusta mucho este sistema de caja, sobre todo por la parte de fuera, que parece como una caja de regalo, y por la parte de dentro, pues hace como una base de presentación, ¿vale? A mí me encanta. Vamos a cogerla en la mano. Aquí vemos algo que realmente os interesa. ¿Y qué veremos luego? Y ver por fin, en todo su esplendor, esta Hunter Pro Alox Roja, que a mí me he enamorado, y sé positivamente que a vosotros os está enamorando en este momento. O sea, sinceramente, decidme, decidme, ¿qué tiene que envidiar de la plata? O sea, ¿realmente echáis de menos el One Hand? Porque durante toda la semana me habéis estado poniendo en las redes sociales, es que no tiene One Hand, es que no tiene One Hand. O sea, sinceramente, para el uso que le vamos a dar nosotros, de irnos un par de veces al año de camping, o subirnos una vez al mes a la montaña, ¿creéis realmente que sea necesario el One Hand? ¿No vamos a tener prácticamente siempre las dos manos para poder abrir esta Alox Roja? O sea, sinceramente, sinceramente. Creo que el que sea roja, el que tenga este color, este aspecto, le da mil vueltas a que la otra tenga One Hand. Sinceramente. O sea, decídmelo. Yo valoro mucho más en este caso que sea mucho más bonita que la otra. ¿Vale? Habrá gente, habrá un 5%, habrá un 10% que no puede vivir sin el One Hand, ¿vale? Pero hay muchas navajas que no tienen One Hand. Y es el caso de esta Alox Red. Y yo de verdad que no lo voy a echar de menos. Pues prefiero mucho más el color este tan llamativo y tan bonito, ¿vale? Según Victorinox dicen, o dice, mejor dicho, que estas Hunter Pro Alox tienen 4 funciones que vamos a ver ahora mismo. Pero comenzamos, como siempre, como no, por su hoja grande, que, como acabo de decir, lo que más nos llama la atención es que no tiene One Hand. Y además, que viene con seguro, al igual que las otras. Un seguro llamado Back Lock, ¿vale? Que, como veis, ha sonado y para desbloquearlo, pues se desbloquea muy fácil. Pulsamos aquí en esta pletina y volvemos a cerrarla, ¿vale? Volvemos a abrirla otra vez a dos manos y pista. Y vemos esta pedazo de hoja de Victorinox que nos tiene enamorado. A mí, sinceramente, me parece una hoja muy potente y muy usable para todo tipo de ocasiones, ¿vale? Deciros que, en su lomo, en la parte de arriba, como estáis viendo, viene con esa especie de pestañitas, esas marcas, para que cuando apoyemos aquí el pulgar, no se nos resbale a la hora de utilizar nuestra Hunter Pro Alox, ¿vale? ¿Veis? O sea, me encanta. Me encanta también el vaciado de su hoja. O sea, me parece espectacular. Me gusta muchísimo más que si fuese lisa, ¿vale? Y, no sé, ir poniéndome en los comentarios qué os parece, porque a mí me parece brutal. Voy a haceros unos cuantos planos para que la veáis bien, para que la veáis por dentro, sus acabados y todo como viene. Obviamente, como veis, el rojo y el plata, ahí donde se funden de su interior, me parece espectacular también, ¿eh? Bueno, viene con la plaquita para que la gente grabe su nombre. Yo, en este caso, estas no las grabaría, pero, bueno, está bien el detalle. Y, como no, claro, lo que más destaca, en este caso, es el escudo de Victorinox en color plateado con el fondo rojo. Esto es realmente lo que también la hace superior, ¿no? Si simplemente fuese roja, pues, hombre, estaría muy bien, pero que tenga aquí el escudo de Victorinox en plata, eso le da un plus, que, repito, no me lo da la Hunter Pro Alox plata, sinceramente. Pasamos ahora a ver su segunda función y no es otra que el clip portabolsillos, ¿vale? Que, por otro lado, yo soy de los que realmente me gusta, sobre todo porque se le puede quitar y es mucho más personalizable. En este caso, yo antes he estado probando y está mucho más flojito que el que traía la plata. De hecho, con este pulgar, ¿veis que está dentro? Con el pulgar simplemente tiro hacia arriba y, de esta manera, puedo quitar ya el clip, ¿vale? A mí me gusta de las dos formas, pues habrá días que la use con el clip y habrá otros días que no, sobre todo si la quiero llevar en la funda solamente, pues no, no sé, pero ya os digo que a mí un punto a favor me parece eso, que se pueda personalizar, que se pueda quitar y que se pueda poner sin más, ¿no? A gusto de cada uno. Como tercera función tendríamos el agujero fiador, ¿vale? Donde podemos meterle, pues, precisamente eso, un fiador, una argolla, un paracor, un cordino, cualquier cosa que se nos ocurra, además de darnos seguridad, ¿vale? También nos da un punto de diseño y de personalización, ¿vale? En este caso, como ya sabéis, Victorinox nos da la opción de meter un paracor, que lo tengo por aquí, vamos a verlo ahora, vamos a apartar la Hunter Pro y vamos a sacarlo aquí de la caja y verlo. La verdad es que este paracor en el anterior vídeo sustitó bastante polémica y no entiendo muy bien por qué, porque la gente aseguraba, aseguraba solo con verlo en el vídeo que no era paracor, ¿vale? Y creo, por lo que me contasteis, que era por el grosor, ¿vale? Por el grosor del paracor. Hombre, deciros que yo pongo la mano en el fuego por Victorinox. No tendría ningún sentido que Victorinox dijese que es paracor sin serlo. De cara a publicidad de la marca, o sea, sería subrealista que dijese que era paracor y no lo es. Luego, dándole mil vueltas, lo comparé, ¿vale? Con esta pulsera que me hizo mi chica en su día de paracor. Esto sí que es paracor bueno, digámoslo así. Y creo que tiene la medida estándar. Y es verdad que es más finito, ¿vale? Más finito, como estáis viendo, que se me cae, ¿vale? Pero entiendo que no por eso esto deja de ser paracor. Muchos de vosotros me dijisteis, si quieres saber si es paracor, rómpelo y mira a ver si dentro tiene las fibras. Hola, ¿estamos locos o qué? Yo no tengo que comprobar nada. Yo sé positivamente que es paracor porque Victorinox lo dice en las especificaciones de la navaja. O sea que no tengo que comprobar nada, chicos. Así que nada, bueno, vamos a probar a ver qué tal queda. Que os digo una cosa, entra bastante, bastante mal. No sé por qué, pero entra bastante, bastante mal. Voy a ver si a la primera lo podemos meter. Pero no sé. Entraba mucho mejor el de la, el de la, el de la LOX, chicos. No, no sé. Ahora, es que no sabéis el tiempo que he tardado en ponerle el paracor a mi Hunter Pro a LOX. Y es que no sé si viene un milímetro más grande el paracor o un milímetro más pequeño el agujero fiador, pero no había manera de meterlo. En serio, era imposible. Por otro lado, deciros que aunque estamos acostumbrados a ver el paracor de color negro, ¿vale? Que es el normal y seguro que le quedaría genial a esta, a LOX roja, el rojo le da un toque súper exclusivo y diferente. Lo bueno de esto es que Victorinox en los próximos meses o quizás semanas va a sacar a la venta estos paracores en varios colores, ¿vale? Sueltos a vender. Lo habrá en color negro, en color marrón, en color rojo y en color naranja. Y de esa manera podremos personalizar aún más nuestras Hunter Pro a LOX. Y por cierto, también las Hunter Pro normales. Ya os diré más sobre eso. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de la esperadísima Hunter Pro a LOX roja. Y recordad, chicos, que el primer sitio donde la habéis visto en vídeo ha sido aquí, en Big Spain. No hay vídeo sobre ella y, de hecho, no hay prácticamente ni fotos. La primera foto que rodó por Instagram fue la que yo hice de esta navaja que acabáis de ver. Y seguro que os estáis preguntando, bueno, Marcos, y si solamente ha salido prácticamente a la venta en Suiza, ¿cómo podemos hacernos nosotros ya con ella en Latinoamérica o en España? Pues, obviamente, a través de nuestros colaboradores del canal que ya la tienen a la venta. Tanto en España, Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a todo el mundo, ya la podéis comprar en su web, ya que, según Muela, el distribuidor oficial de Victorinox en España llegará a finales de la semana que viene, principios de la siguiente, ¿vale? Por otro lado, para todos los seguidores de México, ya la podéis comprar, como no, a través de nuestro colaborador del canal. La navajería de México, que ya la tiene a la venta desde hoy, desde este momento, con el 10% de descuento en su página web. Y ahora sí, nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Que no se os olvide darle un buen me gusta al vídeo, suscribiros si aún no lo estáis, y suscribiros a mi segundo canal, Knife Spain, donde os encontraréis las reviews más top del mundo de la cuchillería. Como sabéis, en la descripción del vídeo os dejo también cómo apoyar de otra forma el canal, y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Big Spain, el paraíso de Victorinox. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!